La Secretaría de Salud reporta este 7 de enero de 2021 que en México hay 81,652 casos activos y 143,980 casos sospechosos de COVID-19. 131,031 personas han fallecido y el 75,4% de los casos se ha recuperado. En esta temporada, sigue las indicaciones de las autoridades de salud. Quédate en casa, usa cubrebocas y lava tus manos frecuentemente. Gobierno de México ¡Gracias por ver el video!